Cosandrums Hey, hey Estando tan perdido, fue donde te encontré Te vi como medicina, el agua que calmo mi sed Tus heridas más profundas, las conocí, las sané Intenté romper el frío que hay adentro de tu ser Circunstancias no ayudaban, los momentos más amargos Arraicada, acostumbrada por miedo a otro fracaso Engañando a otra persona que lo ve como un payaso No intentas reconocerlo, ese siempre fue tu caso Yo mirando desde afuera, como es que era ese partido Ilusionabas corazones para no sentir vacíos Eras como ese juguete que no tuve cuando niño Lo tuve entre mis brazos, supe que era otro capricho Si me escuchas bien por ti, sé que no te va a importar Y es que nunca te ha importado como sientan los demás Solo importas tú, solo tú, carita angelical Y te excusas con el daño que otro te supo causar Si me pedías que me quede, créeme que lo pude hacer Me pedías que te ame, te podía complacer Resignarse en la costumbre a lo que siempre vas a hacer Un amor de solo un rato, un trato de puro placer Me pedías que me quede, créeme que lo pude hacer Me pedías que te ame, te podía complacer Resignarse en la costumbre a lo que siempre vas a hacer Un amor de solo un rato, un trato de puro placer Un augurio carmesí, seca sin emociones Solo llamas la atención por tu cara y tus facciones ¿Qué tienes para aportar? Tu cabello de colores, un sexo sin pasión Pesos sin sensaciones, tienes mucha más razón Alejas a las personas, lo que más me da coraje Es que son las que te valoran A quien te da todo su tiempo, tú no le das ni la hora Y a quien te da todo su pecho, le perforas todo el toraz Sin horario, sin demora, oraciones y menciones En tu nombre, ese hombre noble por ti siempre ore No eres oro, solo cobre, otro pobre que denota Que con esta boca rota, aceptaba tus errores Me pedías que me quede, créeme que lo pude hacer Me pedías que te ame, te podía complacer Resignarse en la costumbre a lo que siempre vas a hacer Un amor de solo un rato, un trato de puro placer Me pedías que me quede, créeme que lo pude hacer Me pedías que te ame, te podía complacer Resignarse en la costumbre a lo que siempre vas a hacer Un amor de solo un rato, un trato de puro placer Es que te ame, te amo, 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 te amo Gracias.